¡Oh, qué lindo tu bebé! Pero necesita las manos libres y no tienes portavés. ¿Qué tal si usas una sábana? La tomas, la doblas por la mitad, recoges tramo por tramo y luego esto lo pasas por unas anillas de portero. Ordena la tela en las anillas, tramito por tramito, y luego la pones en tu hombro. La cruzas, unes las puntas para que quede equilibrada y vuelves a recoger. Esto lo pasas de nuevo por las anillas, pero esta vez sí pasas por una de las anillas para asegurarlo. Ahora ordena tramo por tramo, ajusta, calcula el espacio donde va a estar tu bebé, lo metes, comprueba que las telas en el hombro estén alineadas, ajusta la tensión, recuerda hacer la silla del bebé que vaya de corva a corva, y listo, quedamos con las manos libres. Espero que lo intentes, recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos todos tus comentarios. Compártenos por favor con tus amigos y enemigos, hasta pronto, bye bye.